Y estamos en el taller del Centro Cultural de las Artes, Santa Yura, donde le damos la bienvenida para que disfrutes de todas las artes. Y estamos en el Centro Cultural de las Artes, Santa Yura, donde puedes ver el taller de escultura, diferentes modelados, diferentes diseños, como animalitos. Y también, por ejemplo, nuestros huacos representantes que tenemos en Perú y los otros, tratos que se trabajan con los grandes, por acá como que más avanzado, y acá los más grandes, que están viendo las figuras griegas, los personajes de historia y las máscaras. Y por acá están las herramientas. Y acá vienen un montón de frisos, que son las frisas de frisos, que siempre se trabajan en el taller. Acá continúan las máscaras, en todo aspecto, como para el teatro, con la música, con el tablo, que estamos trabajando. La dirección. Y acá estamos, en el Centro Cultural de las Artes, Santa Yura, que está en la avenida Benavides, 3873 Surco. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!